Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, si quieres eliminar grasa de tu cuerpo utiliza la leche de arroz para perder peso, seguramente has escuchado hablar de la leche de arroz y sus excelentes beneficios para la salud, pues en este artículo conoceremos los beneficios, propiedades y la gran ayuda que brinda a las personas para bajarte peso, la leche de arroz deliciosa y a la vez nutritiva bebida que estamos seguros que te encantará, propiedades nutrimentales de la leche de arroz, uno de los mayores beneficios que nos proporciona la leche de arroz es que se caracteriza por ser una bebida de fácil digestión que nos ayuda a evitar sentir pesadez estomacal y es una excelente opción si se siente debilidad o inapetencia como en el caso de enfermos. Si eres intolerante a la lactosa o vegetariano esta bebida es excelente para ti, es deliciosa y ayudará a compensar los nutrientes faltantes en tu dieta diaria por ausencia de la leche, además de ser libre de colesterol y lactosa. Es excelente opción para los deportistas o personas que necesitan bajar de peso, ya que es baja en grasa pero con una alta concentración de nutrientes que te ayudan a un mejor desempeño físico. Es una bebida rica en carbohidratos lo que la convierte en una fuente importante de energía que facilita la absorción de vitaminas, mejorando así el sistema inmunológico, lo recomendado es beber dos vasos al día de leche de arroz para poder obtener todos sus beneficios. Es muy buena opción cuando nos encontramos con problemas estomacales como diarrea, gastritis o acidez, pues la podemos utilizar como un suero. Se recomienda beberla si se tiene niveles de colesterol alto, pues se ha comprobado que puede reducirlo y mantenerlo en niveles adecuados. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!